Discúlpeme Señor, se lo suplico Si llegan a ofenderlo mis consejos Con darle mi opinión nada le quito Al fin usted ya es dueño de sus besos Usted la conquistó muy a la buena Mi amor está en el fondo del olvido Que gano por luchar aunque la quiera Yo sé reconocer cuando he perdido Y si despierta Llorando por allá en la madrugada Quejándose del roce de su almohada Comprenda la Señor esta animada Pues yo que con locura la adoraba En pétalos de rosas la acostaba Y si despierta Diciendo que se siente incomprendida Huyendo de su plática aburrida Comprenda la Señor Es culpa mía Pues yo Cuando en mis brazos la tenía Con versos y canciones la dormí Y si despierta Llorando por allá en la madrugada Quejándose del roce de su almohada Comprenda la Señor esta animada Pues yo Que con locura la adoraba En pétalos de rosas la acostaba Y si despierta Diciendo que se siente incomprendida Huyendo de su plática aburrida Comprenda la Señor Es culpa mía Pues yo Cuando en mis brazos la tenía Con versos y canciones la dormí